Bueno, un saludo a toda la audiencia de TVS San Jorge. Sí, la Asociación de Rectores y Directores de la Zona Occidental ha enviado una comunicación a la Secretaría de Educación para que se respete a los directivos docentes Germán Páez y Luis Alfredo Moreno el debido proceso. Además, para que ellas tengan todas las garantías de ley para los cargos que fueron nombrados y legalmente posicionados. Sabemos que hay dificultades en algunas comunidades, pero entendemos que a través de la vía del diálogo y a través de establecer acuerdos se pueden solucionar. Entonces, es un llamado que le hacemos a la comunidad, que le hacemos a la misma Secretaría de Educación. Aparte de esa situación, el día lunes, 27, estuvimos en la ciudad de Cúcuta, una comisión de la Asociación de Rectores y Directores, donde tuvimos un diálogo con la doctora Ruth Bayona y la doctora Claudia Chía sobre específicamente este tema de los rectores, en este caso de la playa y de la ermita, obviamente a los cuales le hacemos un llamado también, a que revisen el tema con las comunidades, a las comunidades también para que puedan concertar la llegada de los rectores y que al final se pueda tener una solución y un acuerdo frente a esta situación de estos dos directivos docentes.